Bienvenidos a esta nueva edición de MX, donde les tenemos lo más importante del fútbol nacional, internacional y el deporte en general. Hoy comenzamos con noticias de la selección mexicana, pues Ricardo Ferretti tendrá que saltar a la cancha con un equipo alternativo, después de las muchas bajas que ha sufrido, algunas por lesión, algunas por demoras de los jugadores y algunas otras por diferentes causas. Se espera que el Tuca salte a la cancha con un 4-4-2, formado por Talavera en la portería, Diego Reyes y Osvaldo Alaniz en la central, Israel Jiménez y Jorge Torres Nilo como los laterales, Javier Güemes, Jesús Dueñas, Carlos Esquivel y Javier Aquino en el mediocampo, y Carlos Vela y Henry Martín como los delanteros. En información de la Liga MX, el mediocampista catalán del Cruz Azul, Marc Crosas, será operado este viernes en un hospital de la Ciudad de México debido a la lesión que sufrió el pasado sábado en el partido contra el América. Crosas tuvo una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha, el español disputó 7 juegos y acumuló 419 minutos con el conjunto de la máquina, así que le deseamos una pronta recuperación a Marc Crosas. Y para terminar, el polémico dueño de las chivas reales del Guadalajara, Jorge Vergara, sufrió un accidente el día de ayer a bordo de su motocicleta. El incidente se dio cuando Vergara se dirigía a la práctica de las chivas en Verde Valle. Afortunadamente, el directivo del rebaño no sufrió consecuencias graves y solo terminó con una fractura en un dedo de la mano. El mismo Vergara dio a conocer por medio de sus redes sociales que se encontraba bien y que solo había sido un rasponcito. Hasta aquí llegamos con la información de MX, muchas gracias por acompañarnos, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y hasta la próxima. Gracias por ver el video.